No te digan los años. No. Yo no lo hago. Porque normalmente se oxida. Yo no lo hago, pero no hay que guardar un día para el otro. Y quien lo afila. Pero no... No, pero nuestra teoría es, salimos muy poco. Y cuando vas a ser todo nuevo. Más que nuevo, que pinche. Claro. Que pinche. Entonces, para llevar mal producto y que no... No vas a tener los pescados, cien pescados, esperándote. No. Te vendrá uno. Y el que te viene, lo tienes que coger. Tú sabes que hay un mero que te da una oportunidad que le tire. Y si no le tiras, no vuelvas, que no está. Tiene que tener un nombre. Y no se desengafar. Y hemos conectado. Entonces, hay uno que es, por si va al estómago, que es pincha más. Y otro que es de los cercles, de los modernos, que son los que cogen en boca. Son de los llamados picoloro. Sí, sí. Este siempre lo cogerá de boca y este lo cogerá de interior, de agallas o barriga. Ah, vale. Porque el pez normalmente proba un manchera, ¿por aquí o por aquí? Depende. Le he visto atacar normalmente del centro. Es decir, procuran, y más si es un pez vivo, procuran no fallar. Vale, vale. Es decir, el ataque a la cabeza o intentan engullirlo entero. Es decir, porque lo que no van a ir a cogerlo por la cola porque puede hacer más el... Pero bueno, en fin. Ahora tiraremos la caña. ¿Això que tiras? Lo más en fuera que puedes. Sí. Allá, allá on caiga, pero lo más en fuera que poquen. Y bueno, para tirar, hemos de preparar el carrete, así de esta manera. Sí, porque lo contamos en su dedo y cuando nosotros hacemos la sección de lanzar, después sortirá el plomb disparado. No me has de agafar una hora ya. No, puede ser. Que yo me diga cómo lo haces, esta técnica. Esto hay que ver que no se enganxen esas rocas. Eh. Y después tiramos. Yo quiero tirar de aquí. Yo quedé allá. Bueno, ahora que ya está tirada, la dejamos un poco tensada y es muy importante dejar... Un poco el freno fluyx. El freno fluyx para que si pique algo que pueda traer el fil. Que molt de pits, si cerquem el dentol o cualquier bitxo así gros, quan piqui es tira molt, molt, molt i és necessari que traguin pel casfil. I no se enroquen? Qualcun se enroquen. Es mal de fer treure el dos per això, perquè un pic que està enganxat tampoc són nostres. Claro. Es decir, después van a una coba... Els has de lluitar? Els has de lluitar, sí. ¿Això que se quedarà? Un de guàrdia vigilant ses canyes? Sí, se verà, se verà. Són peixes grossos. O sigui, sempre nosaltres mirant ses canyes i si se mou ses canyes és que hi ha peix. Molt bé. Ja m'ho aneu a veure, això ja està cuit. Ja està fet. I ja només queda esperar. Idò paciència, no? I ja anem a veure una mica. Anem. Como es demasiado grande, es decir, necesitaríamos una buena pieza para que se lo comiera, lo que vamos a hacer es partirlo en dos. Cuidado no te esquite, porque a mí me he dejado hecho unas cosas hace un rato. Pasamos el hilo por la aguja. Si ves por dentro lo que tienes es un tubo, es decir, por dentro es un filtrador, es lo que tienes arena y agua. Y ahora lo que hacemos es colocarle el anzuelo en la punta y esta parte que hemos cortado... Le das unos puntos de sutura. Eso me da. Aquí le apretamos un poco y lo cerramos. Vamos, déjame un torniquete. Es un cebo más bien de arena, de playa. Como estamos pescando en zona mixta, aún puede que sea que vaya bien. Y lanzando, Pedro, pues una buena doradita. Sí, porque tengo unos churros yo, impresionante. No, el que sabe, sabe. Somos un churrero. No, no, no. Es decir, los que quieren al mar, los que aman al mar, yo creo que Neptuno no lo devuelve. Es como el que es un bandarra, pues Neptuno no le da nada. Eres un artista, ¿eh? Te ha quedado perfecta. Lo tenemos preparadito. Pues ahora vamos a ir con Pedro, que le he preparado la cañón también, para que haga un lance a su casting. Y veamos a ver... Pues vosotros un fora, porque igual rebobasteis que saldrá este video.